Muy bien, buenas tardes ya. Muchísimas gracias a mi querido amigo, al doctor Raúl Andrade y a Miren por estar aquí en este curso de posgrado que siempre creo que es el culmen de la posibilidad de expresar y de transmitir lo que llevamos dentro cualquier hepatólogo de este país. Así que muchísimas gracias. Me toca hablar de los estudios genéticos en las enfermedades hepáticas sin herencia mendeliana con lo que dejamos fueras aquellas enfermedades que se heredan, aquellas enfermedades en las que el paso de padres a hijos pues condiciona o un riesgo o una realidad. Nos vamos a dedicar a las enfermedades complejas que se caracterizan porque tienen una cierta agregación familiar pero mucho menos y porque vamos a intentar siempre utilizar los estudios de genoma humano completo para analizar todo el espectro genómico y detectar las mutaciones, los SNPs que podrían estar asociados con estas enfermedades. Como partimos de abordajes libres de hipótesis pues vamos a necesitar un rigor estadístico muy muy importante, vamos a repetirlo muchas veces a lo largo de la presentación y tenemos que incluir grandes cohortes, intentar analizar la funcionalidad y sobre todo el impacto clínico que va a tener. Conforme una enfermedad se hace compleja pues toda la parte, la fracción genética que juega un papel muy importante en la hemocromatosis por ejemplo pues va perdiendo papel y son los elementos ambientales los que van a ir ganando peso. Aquí tenemos las enfermedades metabólicas, virales, por alcohol, por fármacos o autoinmunes las que vamos a englobar dentro de este mundo o de este grupo de enfermedades hepáticas complejas. Estas enfermedades hepáticas pues se van a desarrollar por la puesta en común entre el exposoma, todo aquello que nos rodea y el genoma, todo aquello que tenemos incluido dentro de nuestros genes junto con nuestras queridas bacterias que cada día irán ganando más protagonismo. Como definen estas enfermedades hepáticas personalizadas, enfermedades hepáticas que van a ir afectando a cada uno de los pacientes. Los abordajes que hemos hecho siempre han sido pues el abordaje de genoma humano completo, lo que nos permite generar genes candidatos que vamos a analizar en estas cohortes, pero siempre tenemos que buscar esta seguridad diagnóstica, esta seguridad estadística, perdón, tenemos que estar seguros de lo que encontramos y por eso es muy importante el tamaño muestral. Os pondré muchos ejemplos de asociaciones que han quedado en nada. Tenemos que tener claro que se produce un proceso biológico, que hay una funcionalidad en esa mutación. Si es por azar, si no tiene nada que ver, es muy probable que se la lleve el viento y, por supuesto, se tiene que validar en cohortes externos, no solo por diferentes etnias, sino por diferentes abordajes científicos. Son muchas las alteraciones genéticas que podemos encontrar. La más conocida, como sabéis, es el cambio de un aminoácido, perdón, de un nucleótido, que es el SNIP, ¿no? Pero también puede haber inserciones, sustituciones en bloque o la inserción inversa, ¿no? Que es muy interesante porque se cambia de pronto el orden de un fragmento genómico por su complementario. Y, por supuesto, la variación en el número de copias en uno de los dos alelos. Estas mutaciones pueden tener lugar en áreas codificantes, donde teóricamente modifican la expresión de la proteína, modifican los aminoácidos y tendrá un impacto funcional muy claro, pero cada día gana más predicamento todas las mutaciones o cambios genéticos que tienen lugar en las zonas no codificantes, porque ahí también puede ser una diana de actuación de los ARN no codificantes de la epigenética, que está hoy un poco más allá del interés de estas charlas. Por lo tanto, cuando abordamos en hepatología, en estas enfermedades hepáticas complejas de herencia no mendeliana, el papel de la genética, tenemos claro que partimos de unas noxas que pueden ser, pues, hepatitis, como decía, alcohol, dietas, alteraciones metabólicas, fármacos y demás. Esto va a producir en unos pacientes un daño que no tiene lugar en todos y es donde vamos a poder analizar el papel que tiene la genética en la susceptibilidad. Esto está muy claro, por ejemplo, en la hepatitis C. Una vez que se produce la infección o el daño, se va a producir una progresión y esto tampoco tiene lugar en todos los pacientes y también tiene la genética posibilidades de definir estos grupos de pacientes. Y, por último, tendremos que mirar si la genética nos puede decir algo sobre la respuesta al tratamiento. Tenemos una experiencia de éxito con la interleuquina 28B en la hepatitis C. Y, por supuesto, el desarrollo de complicaciones, ¿no? De cirrosis con sus complicaciones y del cáncer. Pues, en cada uno de estos cuatro endpoints, en estos cuatro elementos para analizar susceptibilidad o aclaramiento espontáneo, progresión de la enfermedad, respuesta al tratamiento o desarrollo de complicaciones, es donde vamos a intentar insertar cada una de estas alteraciones. Está claro que hay un debate muy intenso sobre el NAFLD y el alcohol. Ya tuve la suerte, ¿no?, en 2013 de disertar sobre el solapamiento, el overlap que hay entre el alcohol y el no alcohol. De hecho, se ha generado un grupo de trabajo que está diseñando un consenso sobre una nueva entidad llamada DAL, que es dual, ¿no? Es alcohol y no alcohol. Bueno, pues, el mayor ejemplo de la comunión de estas dos enfermedades aparece en la genética. Yo creo en Barcelona, esta primavera pasada, durante el congreso de la ISEL, presenta Mark el estudio de genoma humano completo en hepatitis alcohólica y resulta que el gen, la mutación que define el riesgo de progresión de la enfermedad hacia hepatitis alcohólica, es el PNPLA3, con la mutación isoleucina 148-metionina, que es justo la misma que se había demostrado por Romeo en una cohorte de pacientes de Texas estudiados con resonancia, o que luego, en el contexto del proyecto europeo FLIP, se demostró en más de 2.000 europeos con biopsias hepáticas. Por lo tanto, da la casualidad que es la misma mutación la que define el riesgo de desarrollar enfermedad hepática, tanto por alcohol, hepatitis alcohólica, como esteato de hepatitis no alcohólica. Y es que esta comunión o esta confluencia de ríos hace que el PNPLA3 sea, en la enfermedad hepática alcohólica, la mutación dominante. Hace que el alelo G o el genotipo GG aumente el riesgo de progresión de la enfermedad y aumente el riesgo de desarrollo de cirrosis y cáncer, tanto, ya digo, en pacientes con enfermedad hepática alcohólica como no alcohólica. Y, de hecho, heredar un alelo G o un genotipo GG en el PNPLA3 aumenta el riesgo. Fijaros en este estudio de Taiwán, el riesgo va aumentando desde un 42% a un 62%, desde el homocigoto CC hasta heterocigoto, hasta el homocigoto GG. Cuando unimos al PNPLA3 el TM6-SF2, ese riesgo aumenta, se amplía un poco más, desde ese 40% hasta un 75%. El 75% de los pacientes que presentaban un alelo desfavorable, el alelo G del PNPLA3 o el T del TM6, tenían tres de cada cuatro, tenían estea de hepatitis no alcohólica. Por tanto, podríamos usar de forma conjunta estos alelos para saber la susceptibilidad o predisposición a tener una enfermedad. Pero, además, tanto el TM6 como el EMBOA7 han demostrado que se asocian con la presencia de esteatosis, con la presencia de esteatopatitis, de inflamación y con la fibrosis. Pero quiero llamar la atención que las PES están muy cerca del 0.05 y esto en genética es demoledor. Es muy difícil soportar un estudio de estrés cuando la significación estadística está tan cerca del 0.05. Si hiciéramos una corrección con Bonferroni, por ejemplo, incluyendo todos los alelos estudiados en estos dos estudios, ya ninguno seguiría soportando la significación estadística. Por lo tanto, tenemos alelos de susceptibilidad de enfermedad hepática no alcohólica y alcohólica y genes que permiten explicar la progresión de la enfermedad en unos pacientes o en otros. De forma que, por ejemplo, este estudio que salió a finales del año pasado viene en el multivariado a demostrar que los factores de riego para desarrollar esteatosis se quedaban en los factores genéticos tanto para la esteatosis como para la fibrosis. Estando el PNPLA3 y el TM6 para la esteatosis y el PNPLA3 y el BOA7 para la fibrosis. Y es que la genética es muy interesante y muy curiosa. A mí este estudio me resulta muy llamativo porque se analiza cómo impactan los ejercicios, los cambios en el estilo de vida en pacientes con NAFLD. Cuando hacemos una intervención, tenemos dos grupos de pacientes, aquellos que aceptan hacer una intervención de estilo de vida y aquellos que no. Cuando miramos el alelo GG, que es el malo, el que produce mayor progresión de la enfermedad, tiene mayor posibilidad de responder, tiene una mayor pérdida de la concentración intrahepática de triglicéridos cuando se somete a ejercicio físico que el alelo CC, que es aquel que teóricamente protege de la progresión de la enfermedad. En cambio, obviamente, en el grupo de control en donde no se actuó, no hubo diferencias. Por lo tanto, la naturaleza le da a una persona un alelo, un genotipo que le hace que la enfermedad pueda ser más grave, pero al mismo tiempo le genera la oportunidad de que si se porta bien, si trabaja, si hace ejercicio, puede tener mayor recompensa que el que nació sin esas alteraciones. Esta tabla son alteraciones genéticas, diferentes SNPs que hemos estudiado en los últimos 20 años en la hepatitis C. En algún momento encontramos alguna asociación, sobre todo en los que están subrayados en negrita, y lo más llamativo de todo esto es que cuando nos fuimos a la hepatitis C e hicimos un estudio de genoma humano completo, ninguno de esos 27 alteraciones que están publicadas en la literatura y que demostraban alguna asociación se confirmó. Y en este G-WAS quedó solo esta señal en rango de significación, esta adictica G-WAS que se asociaba claramente con el aclaramiento viral espontáneo, con la respuesta viral sostenida y con la progresión de la fibrosis. Es curioso que eso de nuevo de que la genética aprieta pero no ahoga se repite. Tener en la interleuquina 28B el genotipo CC te hace mucho más fácil curarte, pero si no te curas hace que la enfermedad progrese más. Esto se llegó a adquirir una evidencia A1 y por tanto se incluyó en la mayoría de los árboles de decisión terapéutica en la hepatitis C. Y algo quedó. La interleuquina 28B, que luego pasó a llamarse interleuquina e interferón lambda 3 y que luego se demostró que el SNIP más importante, el RS-129, estaba un poco más arriba y pertenecía al interferón lambda 4 y por eso veréis esos cambios en la literatura, pues también juega un papel a la hora de predecir recidiva en pacientes tratados con, en este caso con Arbonin, con Sofosbuvir, Ledipasvir. La tasa va del 1,8 en CC al 9,1 en TT. La aparición también de una mutación en ITPA y en el receptor en el solute carrier 28A2 también se asocia con el desarrollo de anemia en pacientes que reciben tratamiento con ribavirina. Por lo tanto, vamos ganando poco a poco terreno al campo de la genética, aunque nos cueste mucho llevarlo a la clínica, a la práctica clínica. Está claro que el interferón lambda 4, esta mutación, la RS-129, que es la famosa, la interlecuna 28B del principio, en más de 3.000 pacientes, en un consorcio internacional que hemos constituido entre grupos australianos y europeos, pues veis cómo tener CC aumenta el riesgo de tener más inflamación, aumenta el riesgo de tener más fibrosis, o sea, el genotipo favorable, si no te curas, te va a hacer que la enfermedad progrese más, claramente, e incluso ver cómo la tasa de progresión por años, pues es claramente y significativamente superior. De forma que se puede crear un score genético que define el riesgo de progresión de la enfermedad y que ha llevado al diseño de una calculadora online, que es el FibroGene, que puede servir tanto para Nafeldi como para hepatitis, y aquí, aunque está demasiado pequeño y no lo veis, he puesto un ejemplo de pacientes que tienen la misma GGT, la misma ST, las mismas plaquetas, el HOMA, la ALT, y lo que le cambio es el genotipo. Si es genotipo CC de la interleuquina 28B, pues resulta que tiene posibilidad de tener fibrosis avanzada, en más de un 88%, pero si es TT, con las mismas plaquetas y el mismo HOMA, sale que tiene fibrosis no significativa, ¿no? Por lo tanto, podría ser muy útil en práctica clínica, cuando tenemos que tomar decisiones para tratar pacientes, utilizar este tipo de scores, dado que la predisposición genética va a tener un peso relativo muy importante. En la hepatitis C, está claro que tenemos que ir a tratar a todos los pacientes y a erradicar esta infección, pero mientras tanto, también podría servir para priorizar a los pacientes. Por lo tanto, nos cuesta mucho sacar partido, sacar resultados de todos los estudios genéticos, pero en la hepatitis C y en el NAFLD, al menos, tenemos esta calculadora que puede ser útil. En la hepatitis B, si hay una enfermedad, o sea, si todas estas son enfermedades de hepatitis complejas, esta sí que es compleja, ¿no? La brillante charla de esta mañana de Sofía Pérez del Pulgar ha quedado reflejada y la genética no es menos, ¿no? Tenemos muchísimas asociaciones, tenemos muchas vías y queremos encontrar cuáles son aquellas que dominan el espectro de la hepatitis B, pero su traslación a la práctica clínica aún queda y no tenemos ahora mismo un mensaje claro y contundente que podamos transmitir. Incluso los famosos estudios con el interferón lambda 4, la IL-28B y el EMBOAT-7 en hepatitis B, veis como el CC se asocia con un mayor porcentaje de pacientes con fibrosis hepática avanzada, pero hay que tener en cuenta también que estos son estudios orientales y que el genotipo CC del RS-129 es el más común con diferencia en el Oriente Asiático. Y el EMBOAT también vuelve a relacionarse con la fibrosis en pacientes con hepatitis B. Por lo tanto, tenemos una frontera entre el PNPLA-3, el interferón lambda 4, el EMBOAT y el TM6 que hacen que puedan fluir desde una enfermedad hepática compleja a otra y que puedan definirnos cómo va a progresar la enfermedad. Con respecto al resto de enfermedades hepáticas complejas, como todas las autoinmunes, la mayoría de los estudios GWAS han aportado resultados detectando SNIP muy asociado con estas enfermedades en el brazo corto del cromosoma 6, en el HLA. Y, por ejemplo, en este GWAS de cirrosis vilar primaria, de colangitis vilar primaria, se encontró que había una mutación en la interleuquina 12, por lo tanto, se pensó que podía ser una diana terapéutica, se usa un anticuerpo monoclonal contra la subunidad P40 de la interleuquina 12, el Ustequinumab, y no hace ningún efecto. Por lo tanto, no basta con encontrar una asociación, tenemos que encontrar la funcionalidad y a partir de ahí validarlo en diferentes aproximaciones. Fijaros aquí los GWAS de colangitis closante primaria, de diabetes tipo 1, o de celiaquía, o incluso de Crohn, y los puntos rojos todos se ubican en el brazo corto del cromosoma 6 en el antígeno mayor de histocompatibilidad y, por tanto, pone de manifiesto que estamos acertados en que estas enfermedades tienen una naturaleza autoinmune, pero estamos lejos de conocer cuál es la noxa y la causa. Perdón, y el... Exacto, la noxa y la causa, ¿no? En Dili, fijaros, las enfermedades de la patotoxicidad, volvemos a encontrar un GWAS muy parecido, este realizado en Málaga por Raúl Andrade y Maribel Lucena demostró que el HLA, el DR15 y el A02 eran los dos que estaban más asociados con la posibilidad de desarrollar enfermedad hepática por fármacos, por drogas, por hepatotoxicidad, y que luego, obviamente, se confirmó en una cohorte española de amoxicilina, que eran 75 casos y 885 controles sanos, como había una asociación entre DR15 y el patrón colestático mixto, ¿no? El DR15 y también el DR6. Pero, claro, esto nos permite seguir teniendo clara la idea de que la hepatitis autoinmune puede, perdón, la enfermedad hepática o la hepatotoxicidad puede tener una conexión con la hepatitis autoinmune, pero no nos deja salir de ahí. Está claro que DILI y genética están tremendamente asociados. Y ya para terminar con las complicaciones de la cirrosis hepática, en la encefalopatía en 2010 comunicamos la presencia de un microsatélite en el promotor del gen de la glutaminasa, tenía una distribución bimodal, con lo que la mitad de la población tenía solo 8 repeticiones, la gran mayoría tenía 14 o más, y estas repeticiones hacían que la longitud del microsatélite condicionara una diferente actividad glutaminasa que hacía que los pacientes tuvieran mayor riesgo. Hasta el momento solo se ha publicado otro artículo en el Journal of Internal Medicine en el cual se vuelve a constatar que existe un mayor riesgo de tener encefalopatía en pacientes portadores del microsatélite del gen de la glutaminasa, del promotor del gen de la glutaminasa. Pero requerimos más estudios porque no terminamos de llevarlos a la práctica. En Acuton Chronic también este mes de enero en Hepatology se ha publicado que un polimorfismo de la interleuquina 1-beta y del receptor de la 1-A pues demuestran que tienen que asociados conforman un aplotipo que hacen que la supervivencia sea claramente menor y que el riesgo de desarrollar Acuton Chronic es mucho mayor en pacientes portadores del genotipo CC. Podemos estar abriendo una puerta para detectar qué paciente cirrótico críticamente enfermo tendrá más riesgo de desarrollar Acuton Chronic Liberphile. Por lo tanto, ante esta amalgama de datos de enfermedades tan complejas seleccionamos estos tres protagonistas el PNPLA-3 el interferón lambda-4 y el TM-6 nos gustaría tener datos convincentes de susceptibilidad de cómo impactan en las complicaciones la progresión de la fibrosis la respuesta al tratamiento y por supuesto toda la farmacogenómica y predicción de efectos adversos. Esto ahora mismo es complicado nos cuesta mucho tuvimos una luna de miel con interferón lambda-4 que conforme desapareció el interferón del tratamiento de la hepatitis C y mejoró con los fármacos antivirales directos ha dejado de tener impacto clínico y probablemente necesitamos más información para implementar en práctica clínica estos datos y es que la genética de las enfermedades hepáticas en práctica clínica necesita cumplir estos tres requisitos tiene que ser verosímil y por tanto tiene que repetirse tantas veces como se haga el estudio tiene que demostrar que está relacionado que hay funcionalidad que no es un hallazgo al azar y tiene que tener utilidad clínica y los hepatólogos somos muy exigentes a la hora de incorporar una nueva técnica tanto porque sea muy cara porque sea costosa o porque sobre todo no aporte valor añadido y esos son los tres elementos que tenemos que seguir trabajando junto con el desarrollo de la epigenética que a lo mejor es capaz de darnos respuesta a todas las incertidumbres que nos ha generado estos años de estudio de la genética en las enfermedades hepáticas muchas gracias ¿hay alguna pregunta en la sala? yo te voy a hacer una pregunta Manolo has hablado de la importancia del PNP3 en la progresión del NACLD y además influye en la respuesta al tratamiento ¿tú crees que en el futuro podremos implementarlo en la práctica clínica para diferenciar a pacientes que tengan riesgo de progresión o que se beneficien de esta terapéutica? yo creo que sí o sea el PNPLA3 es curioso que le falta un poquito de funcionalidad dentro de la verosimilitud y la utilidad clínica la de medio es la que le falta porque la diponutrina tampoco juega un papel espectacular pero sí tenemos datos que aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad y sobre todo que aumenta el riesgo de cáncer aumenta el riesgo de cáncer de hígado tanto en Nafeldi como en enfermedad hepática alcohólica y yo creo que si seguimos mejorando los datos si podemos analizar con qué otro o conformando un aplotipo o qué otra epigenética puede mejorar su capacidad de predicción yo espero que en un futuro podamos implementar en práctica clínica el PNPLA3 desde luego de todo lo que he mencionado es el que está mejor posicionado para ubicarlo no tenemos datos de respuesta con los nuevos fármacos y obviamente cuando tengamos datos de obeticólico de la fibranor sí vamos a poder ver si tiene un impacto y si tiene ese impacto ya sea farmacogenético desde el punto de vista de los efectos adversos o de capacidad de previsión de la eficacia y de la respuesta terapéutica en ese momento sí que podría ser la guinda que permitiera la utilización en práctica clínica ¿Hay alguna otra pregunta en la sala? ¿Qué es lo que se divina? ¿Qué es lo que se divina? ¿Qué es lo que se divina?